Muy buenas a todos y bienvenidos a la comparativa de los auriculares Creative Zen Hybrid 2 contra los Soundpitch Space Bien, hace poco me dejaron un comentario en uno de los vídeos de estos dos auriculares, no recuerdo cuál y me preguntaba que cuál de los dos recomendaba más ya que los he probado recientemente los dos, hace poco y los dos son bastante, bastante buenos, me han gustado, ¿sabes? pero me he puesto a compararlos punto por punto y ahora os podré decir cuál de los dos creo que es más recomendable comprar a día de hoy, ¿vale? y recalco lo de a día de hoy, sobre todo cuando estoy grabando este vídeo ¿Por qué? Pues porque principalmente el precio era una cosa bastante importante a la hora de recomendar unos u otros ya que los Soundpitch Space valían unos 90 euros al menos en su página web pero cuando estoy grabando el vídeo en Amazon valen 58 entonces ahora mismo en Amazon están más baratos incluso que los Creative en Hybrid 2 que valen 70 porque no están rebajados entonces, claro antes estos eran más baratos pero si los compras en Amazon por lo menos a día de hoy que estoy grabando el vídeo están más baratos estos porque normalmente estos valen pues entre 80 y 90 euros o sea, unos 10 euros más caros que los Creative, ¿vale? entonces eso a lo mejor puede decantar un poquito la balanza dependiendo de cada uno, ¿no? pero ahora mismo, hoy por ejemplo cuando estoy grabando el vídeo estos, los Soundpitch Space valen menos que los Creative, ¿vale? concretamente 58 euros que acabo de poner un post en el apartado de comunidad poniendo esta oferta porque encuentro que son bastante recomendables y sobre todo 58 euros en lugar de 90, ¿sabes? así que en el apartado del precio más o menos valen sin mirar cuando no están en oferta ninguno pero ahora mismo están más baratos los Soundpitch Space no sé cuánto tiempo estarán a este precio bien, una vez visto el precio vamos con el diseño y en ese apartado aunque los dos me gustan el de los Creative creo que es un diseño como más limpio más minimalista ¿sabes? se parecen mucho a los de Sony entonces en ese apartado pues son bastante réplica de los Sony y los Sony son guapos y en cambio estos pues aunque también tienen un diseño que a mí no me desagrada nada pues son como un poquito más llamativos, ¿no? entonces creo que el diseño me gustaría más el de los Creative pero si estuvieran en color blanco porque a mí estos de color blanco me gustan más, ¿sabes? pero básicamente por el color porque estos de Creative no los encuentras en color blanco están en negros o en color crema ¿vale? y a mí aunque el color crema me gusta pues me gustaría más que fueran blancos si fueran blancos como estos no habría ninguna duda me gustaría más los Creative pero si te gusta a ti el color crema o los vas a querer en negro te diría que en cuanto a bonitos estéticamente construidos y tal pues creo que para mi gusto son más bonitos o tienen un diseño como más minimalista más tal los Creative que vuelvo a repetir se parecen mucho a los de Sony ¿materiales? bueno mayormente son de plástico los dos tienen un peso bastante parecido ¿vale? o sea que en ese aspecto no te sabría decir porque son bastante similares lo único que recalcaría es que los Soundpeats Space pues en la parte de arriba tienen una diadema que no es dura también está colchada tú cuando metes el dedo aquí lo puedes incluso doblar ¿vale? en cambio en los Creative es de plástico esto es plástico duro pero si tuviera que decir cuál de los dos me parece más premium ¿vale? en mano pues salvo el hecho de que este tiene esto más blando que el otro es duro pues no te sabría decir ¿eh? porque tanto las almohadillas como el plegado y todo eso se ve bastante bastante parecido ¿sabes? no te podría decir uno se ve mucho mejor que el otro que va que va a lo mejor me quedaría con estos por el rollo de que aquí es más blandita pero que ya ves me da igual yo así no me la voy a poner nunca ¿no? la diadema pero bueno simplemente por decirte alguno o dejarlos en empate vamos a la comodidad los dos los he utilizado bastantes horas y creo que me quedaría con la comodidad de los Creative ¿quiere decir que son más cómodos que los Soundpeats? no necesariamente es más a lo mejor tú te los pruebas los dos y a ti te parecen más cómodos los Soundpeats pero es distinto ¿vale? los dos me envuelven perfectamente los oídos ¿vale? pero a la hora de tenerlos puestos estos me dan como una sensación no sé como más premium como que la diadema se me adapta mejor a la cabeza las almohadillas también y son prácticamente iguales ¿vale? pero creo que me quedaría con la comodidad de los Creative ¿vale? quizás las almohadillas sean un pelín más gruesas y no sé creo que me gustan un poquito más en ese aspecto pero nada súper poco ¿vale? en cuanto al plegado ya que los dos se pueden plegar para transportarlos muy fácilmente cuando los pones uno al lado del otro ves que los Creative quedan más compactos ¿vale? así que te costaría menos llevarlos en un bolsillo así más pequeñito que los Soundpeats ¿vale? así que en ese aspecto ganarían los Creative tema botones y conexiones bien los Soundpeats tiene cosas en los dos lados y los Creative lo tiene todo en uno ¿vale? en el lado izquierdo los Soundpeats tienen el USB tipo C ¿vale? y el botón para activar o desactivar la cancelación de ruido el modo ambiente y todo eso y en el lado derecho pues tiene el LED que está aquí ahora intentándose emparejar el micrófono el jack 3.5 por si quieres conectarlos por cable y los botones de volumen y el de encendido y apagado en los Creative es un diseño como más minimalista y está todo en el lado derecho ¿vale? creo que también me gusta más eso tenemos tres botones el micrófono el LED el USB tipo C el jack 3.5 todo estaría aquí en la derecha ¿vale? en el lado izquierdo no tendríamos nada está completamente liso así que en ese aspecto creo que me gustan más los Creative pero me da un poquito igual porque eso es acostumbrarte ¿sabes? bien, pasamos al sonido los he probado en el Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus que es el que llevo yo ahora este de aquí y el Mac Mini M2 Pro que es con el ordenador que estoy mirándome ahora mismo para ver si estoy bien enfocado y tal ¿vale? bien por cable los he probado por cable en el Mac y en el Mac los Sound Pitch suelan un pelín más fuerte tienen como más ganancia pero también es verdad que en comparación con los Creative puede ser que ese sonido de más haga que sean un poquito menos reales las voces por ejemplo yo he puesto vídeos míos donde salgo yo hablando y creo que me gusta más cómo suena mi voz en los Creative pero le hace falta un pelín más de volumen que sí que tienen los Sound Pitch y que tampoco cambia tantísimo el sonido de la voz así que yo me quedaría por cable en el Mac con los Sound Pitch y por Bluetooth en el Mac ¿qué tal? pues también me quedaría con los Sound Pitch suenan más fuerte y en cuestión de calidad de sonido comparado con los Creative cuando los utilizas por Bluetooth en el Mac más o menos son parecidos ¿y qué tal por Bluetooth en el teléfono? te diría que me gusta más cómo suenan los Sound Pitch suenan más fuerte y con menos graves en este caso los Creative me suena como con mucho graves podrías a lo mejor intentar cambiar algo con la aplicación pero no sé y no me gusta mucho cómo suenan ¿sabes? prefiero tanto en volumen como en calidad de sonido los Sound Pitch Space en el teléfono conectándolos por Bluetooth bien en cuanto a cómo se escuchan los auriculares cuando los conecto por cable al mando de la Xbox Series X pues te diría que suena bastante mejor los Sound Pitch Space suenan muy fuerte y en juegos de disparos y tal donde se tienen que escuchar los pasos por donde viene uno y otro se agradece ese nivel de volumen ¿vale? estos de aquí los Creative aunque los puedes encender cuando están por cable y utilizar la cancelación de ruido subir o bajar de volumen y tal no aunque les pongas al máximo de volumen te digo yo que se escuchan bastante más flojito que estos cuando los enchufas por cable que no puedes subirles el volumen ni nada pero al máximo suenan bastante mejor los Sound Pitch Space así que para gaming yo elegiría estos sin duda ¿qué más pruebas les he hecho? monitorización de cámara con la Sony A7S III conectados por cable para saber con cuál de los dos se me escucha mejor en este aspecto me quedaría con los Sound Pitch Space también ya que suenan más fuerte y además los Creative si cuando los enchufas los enciendes por si quieres utilizar la cancelación de ruido o el sonido ambiente para escuchar más el sonido distorsiona vale que puedes bajarle el volumen porque cuando los enciendes y tal puedes utilizarlos por cable y encima manejar los botones los otros no puedes pero tampoco sé yo si vas a utilizar mucho esto de la cancelación de ruido o el modo ambiente cuando estás monitorizándote la cámara lo que sí que puedes hacer es bajarle el volumen un poco para que no distorsione pero si los utilizas apagados sin tenerlos que encender simplemente para monitorizarte sí que distorsiona vale y los Sound Pitch Space no así que me quedo con los Sound Pitch bien pasamos al apartado del micrófono para utilizar el micrófono en videollamadas o un directo lo que sea obviamente tienes que hacerlo por bluetooth tienes que encenderlos emparejarlos a ordenador y elegir pues la fuente de sonido los auriculares los he probado los he probado en OBS en Quick Time Player y a mí me gusta más el sonido del micrófono de los Sound Pitch Space vale creo que suena más fuerte mi voz y además el tono incluso creo que me gusta más vale a la hora de grabar así un vídeo y tal me gusta el tono de voz más que el de los Creative vale así que en ese aspecto creo que también me quedaría con los Sound Pitch prueba de micrófono con los auriculares Zen Hybrid 2 para que escuchéis cómo sonaría el sonido sin editar ni nada así tal cual bien y esto es una prueba de grabación con los auriculares Sound Pitch Space vale utilizando su micrófono sin tocar nada sonido completamente original la cancelación de ruido y el modo ambiente en ese aspecto los dejarían en empate porque los dos tienen una buena cancelación de ruido y un modo ambiente que los convierte en auriculares abiertos para escuchar lo que tienes alrededor y los dos para mí lo hacen igual en ese aspecto así que empate y en el apartado batería se los vas a utilizar por Bluetooth pues ahí sí que también ganan los Sound Pitch Space con una duración de batería bastante superior tanto con la cancelación de ruido activa como apagada respecto a los Creative así que en ese aspecto también ganarían los Sound Pitch como veis la mayoría de los apartados creo que han ganado los Sound Pitch que normalmente te diría es normal son un poquito más caros vale pero como os he dicho justo al principio es que ahora mismo están un poco más baratos justamente así que es bastante recomendable que no tardéis mucho en hacer la compra por si acaso vuelven a subir a 90 euros vale de todas maneras si cuando veas el vídeo están a un precio similar los dos son muy buenos vale los dos me han encantado de hecho en algunas cosas me gustan más estos pero si tuviera que quedarme con unos y más ahora mismo por el precio que tienen pues me quedaría con los Sound Pitch Space vale así que nada espero que os haya gustado la comparativa y nos vemos en próximos vídeos nada más un saludo chao para pasar un puto avión nunca pasan aviones y tienen que pasar un avión ahora chao chao chao